Música Vamos a continuar con estas jornadas Tenemos al segundo ponente ya dispuesto Que como he dicho anteriormente nos va a hablar del desarrollo en Francia Con 100 campos de pares cortos de pitch and pad Madrid sabéis que es una apuesta muy fuerte la que ha hecho por el pitch and pad Apostamos desde el primer momento Estamos recogiendo unos frutos importantes Y espero que a los miembros de mi comité de pitch and pad Que antes han hecho la pregunta Ahora os la puedan responder sobradamente José Antonio, creo que a ti también te interesa este tema Y por tanto os pido como he pedido antes muchísima atención Y a ver que nos cuentan y como somos capaces de conseguir una rider Buenos días a todo el mundo Soy Pierre Lasfag de la Federación Francesa En primer lugar quiero pedir disculpas porque nunca conocí a Severiano Ballesteros Por desgracia Estoy aquí para hablar del aumento de la presencia del golf en Francia de aquí en 2018 Con motivo de la Raider Cup Les quería mostrar un pequeño vídeo de unos 5 minutos Y quería decir algunas palabras sobre los campos tradicionales porque como verán Hemos incluido los campos en nuestra estrategia de desarrollo Y vamos a presentar un programa a nuestros clubes el año que viene Sobre estos great causes, es decir los grandes campos Nuestra estrategia en primer lugar Hicimos un plan maestro Cada federación de deporte en Francia tiene que presentar un plan maestro Para saber qué es lo que va a hacer en los años venideros Nosotros hicimos nuestro plan maestro Para el desarrollo territorial de las instalaciones de golf El plan de 100 campos urbanos compactos es parte de este plan maestro Porque cuando nos presentamos para la Raider Cup Consideramos que era buena idea incluir este plan de desarrollo dentro de nuestra oferta Consideramos que en nuestro caso La Raider Cup es un común cometa Nunca sabemos, no sabemos cuándo lo vamos a volver a ver Y nos gustaría Que este plan, este plan de los 100 campos compactos urbanos Sea el legado que deje la Raider Cup en Francia ¿Cómo planteamos este plan hace 7 años? Está compuesto por 4 elementos En primer lugar quisimos identificar La población de golfistas actual Quienes son, donde juegan, cómo E informaciones de este tipo Después nos dirigimos a los sitios pertinentes Es decir, donde tenemos que dedicar los fondos En tercer lugar Acompañar y respaldar a los responsables de proyectos La gente que va a la federación Para decir, nosotros queremos construir un campo de golf ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y en cuarto lugar intentamos garantizar Fondos, subsidios estatales en Francia En primer lugar La identificación de los miembros actuales y de las instalaciones Como pueden ver en este gráfico Desde 2008 Que es antes de que empezáramos el programa Vimos un aumento constante de los jugadores en Francia Y empezó a descender en los últimos 2-3 años Respecto al número de campos Vemos que ha habido una gran progresión Un gran aumento en la construcción de campos de golf en Francia A partir de 1998 Entre el 98 y el 95 Se construyeron cerca de 400 campos en Francia Pero en 2008 Se produjo un descenso importante en la construcción de campos Por eso nuestro plan Se centrará en la construcción de campos Pero en ese momento hay dos preguntas En primer lugar Saber qué tipo de campos tenemos que construir Y en segundo lugar Para qué tipo de golfistas Para qué tipo de jugadores Respecto a la oferta y la demanda En Francia El tipo de jugador que hay Es bastante específico Pero no está lejos del inglés o del español Hablamos de hombres De alrededor de 50 años de edad La mayoría son hombres Y un porcentaje pequeño de jóvenes Respecto a la oferta Al principio del Francia Teníamos Unos campos de unos 18 Hoyos y unas 50 hectáreas aproximadamente Y este tipo de campo Nos presenta muchos problemas ¿Por qué? Porque este tipo de campos En este tipo de campos Hay que jugar 4 o 5 horas Y no están muy cerca de las áreas de captación Tenemos un problema de costes Para los nuevos jugadores Y un problema también Porque este tipo de campos Se ponen un reto para los principiantes Y para los jugadores de más edad Por eso consideramos Que si cambiábamos el tipo de cambio Podríamos cambiar el tipo de jugador Y también la imagen del golf en Francia Esta fue la idea que tuvimos ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos Campos urbanos Compactos cerca de las áreas de captación Como saben Hay muchos problemas Con el tiempo Con los costes La dificultad de jugar al golf en Francia Y todas las respuestas Las encontramos en este tipo de campos Las respuestas a estos problemas Pero lo más importante Para nosotros en Francia Es encontrar La localización del campo Necesitamos lugares Que estén muy cerca De las ciudades Porque tenemos un problema Con los jóvenes Si uno no tiene coche No puede ir actualmente A los campos en Francia Y por ese motivo Solamente hay 4.000 Jugadores jóvenes en Francia Y no es suficiente Aquí vemos los diferentes elementos Que sea fácil y rápido de jugar Que sea algo que la gente se pueda permitir Estos conceptos son muy importantes Ahora se está hablando mucho Por ejemplo Del tiempo para jugar al golf Es un problema real Y tenemos una solución Para el golf tradicional Como veremos en unos momentos El desarrollo sostenible También en Francia Es algo esencial Hemos firmado una carta Un acuerdo Con el Ministerio de Agricultura Y de Medio Ambiente Y Deportes También Para garantizar Que los nuevos campos No utilicen demasiada agua Ni demasiados productos fitosanitarios El objetivo Que tenemos nosotros Queremos encontrar lugares Para construir los nuevos campos Para esta cuestión Hemos investigado Y hemos visto Como pueden observar En el marco de la izquierda Puntos en azul Hay muchos puntos en azul Alrededor de 200 Que representan Zonas de captación En Francia Si observan Las banderas negras Pequeñitas Representan Los campos de golf Que hay en Francia Y solamente El 50% De las banderas Están en zonas de captación Así que tenemos Un problema Para Acercar a la gente A los campos Y este es un punto Muy importante Para nosotros Por eso Decidimos Hacer un análisis De la situación Nacional En Francia Para saber Donde sería posible En el futuro Poder construir Campos grandes De 18 hoyos O campos compactos En el conjunto De Francia Finalmente Decidimos Que sería Mejor Decidir Centrar nuestro plan En los campos compactos En vez de En los campos Tradicionales La federación Participa en este plan ¿Cómo? En primer lugar Decidimos Crear Un equipo Dentro de la federación Compuesto por dos personas Julián y Tomá Que están aquí en la sala Con nosotros Ellos están en contacto Con todos los responsables De proyectos Día a día Durante todo el año Posteriormente Decidimos Crear Un documento Orientativo Para los responsables De proyectos Y llevamos a cabo Encuestas Donde se pueden ver La documentación La documentación Que enviamos A la gente Y vemos Un diagnóstico técnico También Y después Decidimos Llegar A un acuerdo Con los órganos Gubernamentales Para obtener Subsidios estatales Para los responsables De proyectos No fue fácil Obtener este tipo De subsidios En Francia Como seguramente Se podrán imaginar Respecto a los subsidios Estatales El acuerdo Que teníamos Con la autoridad Pública Que es el Centro Nacional Para el Desarrollo Deportivo Nos garantiza Alrededor De un 50% Del coste Del programa Es decir El Estado Es responsable Del 50% Del presupuesto Los criterios De elegibilidad Son En primer lugar Que sean Campos públicos Y que tienen Que estar cerca De zonas De captación Después Por supuesto El desarrollo Sostenible Y también Este es un acuerdo Entre La federación Y el Centro Nacional De Desarrollo Deportivo Cuando hay un proyecto Nuevo El Estado Tiene Que Preguntarnos O sea Nos pregunta Si está dentro De nuestro plan Maestro Si se corresponde Y entonces Si es así Puede recibir subsidios Este es un punto Muy interesante Porque Al principio Nos gustaría Obtener Bueno Una localización Cercana a la ciudad Y En este caso El propietario Es la ciudad Y es un proyecto Desarrollado Para el ayuntamiento Digamos ¿Cuál es nuestra situación Actual Siete años Después del inicio Del programa? En este mapa Pueden ver Diversas cifras Y ahora pasaré A explicarlas Cuando llevamos Cuando llevamos a cabo Nuestra investigación A escala nacional Vimos que era posible Crear 220 campos de golf Grandes o compactos Ahí no había restricción Como dijimos Perdón Campos compactos Nuestro plan Tenía un periodo De Diez años Y consideramos Que era Factible Fijarnos un objetivo De 100 instalaciones Que construir El motivo Es que como ven En diferentes regiones Hay una cifra En rojo Que es el objetivo De cada región El objetivo De construcción De Un campo compacto Y la suma De todos Estos números Da 100 El motivo Es que bien Podríamos Haber tenido Un objetivo De 220 instalaciones Pero consideramos Que no era realista Y por eso Optamos por 100 Como dije No fue Un proyecto rápido Siempre Hemos tenido Dificultades Tenemos 2500 Contactos Desde el año 2008 550 Proyectos Y en este momento 120 Instalaciones Construidas 120 Instalaciones Incluidos Campos Grandes Tradicionales Y en este caso Estamos hablando De extensiones De Extensiones De campos Ya existentes También También tenemos Problemas En Francia Con la imagen Del golf Para mucha gente El golf Es un deporte Para Es un deporte Anticuado Para ricos Y cuando Vamos a la Ciudad Para hablar Con el alcalde Para decirles Queremos trabajar Con ustedes Para construir Un nuevo campo De golf Pues no es algo Que resulta evidente Ni fácil En Francia Porque en Francia Los alcaldes Prefieren construir Campos de fútbol Porque el deporte Principal En Francia Es el fútbol Y cuando Se lo planteamos Siempre Tenemos que Luchar mucho Para convencerles Para que acepten Que estamos Hablando Del golf Y que estamos Hablando De campos Compactos Y que es Un tipo De equipamiento Deportivo Abierto Para todo el mundo Las inversiones Privadas Van lentas Desde Que apareció La crisis Y Los Responsables De proyectos Privados Tienen menos dinero Desde hace Aproximadamente Cuatro años El problema De la disponibilidad De terrenos Es grande Buscamos Lugares Que estén Cerca De las ciudades Y no siempre Es fácil Encontrar Terrenos De siete O ocho Hectáreas Para construir Un campo No siempre Es fácil Obtenerlos El último Punto Son los problemas Con la Legislación Y las regulaciones En Francia Es extremadamente Difícil Construir un campo De golf Porque hay muchas Limitaciones Legislativas Y también Tenemos un problema Con el Tiempo De desarrollo Del proyecto Desde el principio Hasta el final Necesitamos Que se hagan Tres o cuatro años Bien Bien Las cifras Del proyecto En este momento Tenemos 68 Campos Compactos Que se han construido O se están construyendo Y a la derecha Ven que Tenemos Proyectados Para el año Bueno Teníamos proyectados En el año 2008 42 Proyectos Más ¿Por qué hay Esta diferencia? Porque cuando empezamos Con el proyecto Hablábamos De campos Autónomos Campos Nuevos Pero Los Clubs Que tenía Había Algunos Clubs Que decidieron Tener Campos Compactos En sus Instalaciones Decidieron Incluir Este tipo De programas Este es el motivo Por el cual Hay una Diferencia De 26 Es la diferencia Porque son Clubs Que Desde 2008 Habían decidido Incluir un campo Compacto Ya dentro De sus Instalaciones Porque Consideramos Que es algo Que resulta Muy útil Para desarrollar El Golf Y dijimos Bien De acuerdo Vamos a lanzar Este plan En este mapa Vemos la distribución De los 68 Campos Compactos Urbanos Que se han Construido Hasta la fecha Vemos Que están Distribuidos Por todo El territorio Francés Y hay Dos colores De banderas Están Las azules Y las De color Verde Las de color Verde Son Campos Compactos Incluidos Dentro De un De un Campo Tradicional Solamente Hay un 15% De campos Públicos Nos hubiera gustado Tener más Pero por el motivo Que hemos Explicado Antes Por estas Limitaciones Resulta Complicado Construir Campos Públicos Porque Requiere De mucho Más Tiempo Un Otro Más Interesante El Césped Sintético Para los Green City Se representa El 30% Y es algo Muy interesante Y es una Oportunidad Para Algunos Proyectos Bien Finalmente Consideramos Que cada Estrada Estructura Tendría Que aportar Unos 400 Miembros De media Como ven Tenemos Unos 4.700 En Francia Con licencia Tenemos Unos 30.000 Miembros Nuevos Gracias A Este Plan Les Voy a Mostrar Algunas Imágenes De Algunos Campos Y Las Iremos Comentando Una Por Una Pero Es Un Programa De Desarrollo Real Que Ha Aportado Entre 25.000 Y 30.000 Jugadores Nuevos Aquí Ven Algunas Imágenes Aquí Estamos Cerca De Tour 18 Hoyos Fue Uno De Los Primeros Que Se Incluyeron En El Plan En Este Programa Hay 400 Miembros Y 30.000 Cuotas Aquí Tenemos Cerca Del Golf National De Francia Vemos El Open Francés Esta Semana Allí Y La Copa Mundial En El 18 Hay 800 Miembros En Este Programa Aquí Cerca De París Pueden Verse Como El Programa Se Integra En La Ciudad El Programa Se Construyó En Una Zona En Una Parte De París Que No Es Muy Rica Estamos En El Este Noreste De París Fue Para Nosotros Una Buena Oportunidad Aquí Tenemos Cerca De De Rennes La De Rens La En El Campo Es Interesante Aquí Tenemos Un Programa Construido En Un Club De Golf Con Hierba Sintética Aquí Tenemos Un Programa En Longway En El Norte De Francia Después Tenemos Nueve Hoyos Aquí Compactos En El Centro De Francia Cerca De Clemence Vemos Vemos Que Tenemos Un Campo Aquí De Dieciocho Hoyos En Clemence Tenemos Otro Campo Compacto De Dieciocho Hoyos Esta Esta es La Última Imagen Tenemos Hierba Sintética Y Se Utiliza Una Cortadora De Tésped Eléctrica Para Este Campo Vemos Que Hay Una Gran Variedad De Campos Compactos Tenemos Sintéticos Tenemos Algunos Que Están Muy Cerca De La Ciudad Y Son Lugares Agradables Donde Jugar Antes De Poner La Película Me Gustaría Decir Algunas Palabras Sobre Los Campos Tradicionales Como Pueden Ver Este Tipo De Programa Es La Respuesta A El Problema Del Golf Que Desde Hace Hace Mucho Tiempo Ha Hace Hace Ha sido la dificultad para jugar relacionada con el precio y el campo tradicional 18 Hoyos Es Muy difícil para los jugadores Nuevos Jugar con TIS tradicionales y necesitamos algo nuevo para estos nuevos jugadores Hace dos años descubrimos un programa de el SPGA en Estados Unidos que era un programa Que Decidimos crear dos nuevos modelos y proponérselo a nuestros club El Primero Bueno teníamos el campo para las mujeres es un poco problemático decirlo así pero Decidimos crear dos tres nuevos el primero correspondería a un campo de 2.700 metros y el siguiente correspondería a 4.300 metros cuadrados estos campos están hechos para jugadores jóvenes para principiantes Y para gente mayor que quieren jugar pero quieren jugar en un campo más pequeño vamos a proponer a nuestros clubes que instalen dos dos campos nuevos con un sistema nuevo inspirado en el americano Vamos a Pensamos que para en el futuro los jugadores tienen Tienen que jugar Tienen que jugar En un campo en un TIS que corresponda con la distancia que pueden alcanzar con su drive Juegas aquí porque es el mejor lugar para ti puedes decidir dónde juegas según tu nivel Cada Al año siguiente por ejemplo encontrarás seis TIS diferentes en cada club Esto me gusta decirlo porque para nosotros no era fácil explicar esto en la federación Pero vimos que el problema del tiempo y la dificultad hacía que perdíamos muchos jugadores Y tenemos a jugadores y tenemos a jugadores que tienen 50 años Es un problema cuando juegan siempre con estos TIS tradicionales Y quería comentar esto porque está relacionado con el problema Tengo una última transparencia Donde hablaba de Donde hablaba de El cometa Espero Verles en El torneo nacional en 2018 Y me gustaría enseñarles Una película que terminamos la semana pasada No tengo los subtítulos en inglés Está en francés Pero creo que podrán Podrán entenderlo No La Rydercúp Doida para nosotros Para obtener unprocesso de la práctica del juego Más información que Dios Limite Las cerradas responden a dos freines identificados por la práctica del juego El primer freno es la distancia, el segundo al precio de la práctica de la disciplina. La gestion de la disciplina de outiliennes, la gestion de la disciplina en éventuées, la gestion de la disciplina. La gestion de l'internet ordinaire est protébée par la physiographie de l'élément chargée. La gestion de l'environnement, les cadres, le club a des restrictions. Un club auxquels il s'utilise. Un club auxquels vous prendront un club auxquels qu'on a des difficultés. Les policiers de l'internet indivisent, un club en éventuels. Élément indépendant l'hônyat en privé. ¡Suscríbete al canal! 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 y lo gestionen tenemos distintas formas de comunicarnos con ellos tenemos nuestra página web en nuestra página web muchas veces descubren allí el contacto de la federación llaman a Julia Otomá y preguntan bueno, me gustaría construir un campo y así empieza la historia también tenemos otros sistemas tenemos la página web que es la mejor página web de golf de Francia eso no es ningún problema luego tenemos una exposición cada año en París una exposición que afecta a todos los alcaldes de Francia trata sobre distintos temas tenemos un lugar para la federación en esta exposición y ahí podemos conocer a todos los alcaldes que vienen a nuestro stand y allí les explicamos los planes para los campos compactos y ahí podemos organizar reuniones durante una semana en París no obstante, la mayoría de los contactos vienen de la página de internet las empresas privadas piensan que gestionar pequeños campos de golf es un buen negocio esa es la impresión que tienen en Francia la pregunta es si un campo compacto si decides construir un campo compacto eso es el principio de la historia y luego tienes que gestionarlo y depende de quién lo gestiona depende mucho de la gestión no es como un campo tradicional en un campo tradicional tienes a alguien para el campo alguien para la recepción otro para administración, etc. en un campo compacto tienes a una persona es una persona profesional del golf sabe cómo enseñarle golf a las personas sabe mucho sobre golf y tiene mucho trabajo que asumir gestiona el club hace la administración está a cargo de la instrucción de los cursos por lo tanto necesitas a la persona adecuada para ocuparse de este campo tenemos muchos campos que están gestionados por profesionales del golf y es lo mejor porque ellos saben mucho sobre golf saben de qué trata pero si no tienes a un buen director a un buen gestor y el lugar donde está ubicado el campo no es bueno si está demasiado lejos de la ciudad tendrás problemas mi última pregunta en términos de permisos ¿tienes un acuerdo general con el gobierno federal con el gobierno departamental o se va caso por caso? vamos caso por caso pero en el caso de los campos compactos las normativas son menos restrictivas que para los campos tradicionales porque estamos hablando de 7.007 o 10 hectáreas no son espacios muy grandes y de hecho hay una diferencia entre la declaración y la autorización y para los campos compactos es menos restrictivo estamos más dentro del ámbito de la declaración si construyeras un campo tradicional con 50 hectáreas sería bastante más complicado David Gómez de la Federación me gustaría agradecerle su presentación y me gustaría saber dos cosas ¿cuánto cuesta la construcción de los nuevos campos compactos y cuánto cuesta el mantenimiento después de la construcción del campo? respecto al precio puedo dar un precio aproximado si decides construir un campo compacto el precio puede estar entre 900 y 1000 euros depende pero alrededor de ese precio la segunda parte de la pregunta no la entendí el coste de mantenimiento después del primer año estamos hablando de 400 o 1000 euros al año para el mantenimiento pero depende de si tenemos un césped sintético pero bueno depende está entre 300 y 400 euros de coste de mantenimiento anual sobre el mismo tema ¿el gobierno local recibe algo de dinero de la cesión del terreno? no el gobierno no nos da mucho dinero solo nos da dinero no está totalmente garantizado solo recibe dinero de los subsidios del gobierno que tiene un acuerdo con el CNDS con la autoridad pública la autoridad pública da el 15% de subvención para el coste del campo pero esa es la única aportación y cada año tenemos una guerra con ellos para asegurarnos de que la garantía esté siempre allí de que siempre tengamos la garantía de hecho no tenemos realmente no recibimos dinero del gobierno francés ¿quién es el propietario de la tierra? del terreno por una parte la la el municipio y por otra parte tenemos a propietarios privados en este proyecto el Rider Cup 2018 dice que hay 100 campos compact esto incluye pitch and pack y campos cortos solo o otro tipo de campos también cuando hablo de campos compactos estoy hablando de campos cortos que son compacts de golf y pitch and court compact es menos de 1350 metros cuadrados para 9 hoyos 2700 metros para 18 hoyos y pitch and court para 18 hoyos es de 1200 200 metros para 18 hoyos el plan es para compact y pitch and court porque más de 2700 metros estamos hablando ya de un campo de golf tradicional en Francia nosotros no hacemos ese tipo de campos finalmente actualmente ¿cuántos campos han terminado en este proyecto? en este proyecto he dicho que actualmente tenemos 200 proyectos tenemos 68 de ellos que están realizados ya o están en curso pitch and hood y compact y tenemos también campos tradicionales de ellos tenemos 200 proyectos pero es muy difícil crear campos tradicionales en Francia actualmente la mayoría son de 9 a 18 de 18 a 17 pero los campos nuevos son muy poco frecuentes en Francia solamente 2 o 3 nuevos se hacen al año en estos campos ¿qué repercusión tiene en las licencias? si hay nuevas licencias ¿cuánto han aumentado? en la transparencia anterior estaba hablando de 400 miembros por curso por campo compact para nosotros cuando decimos miembros estamos hablando de miembros con licencia porque en Francia tenemos 410.000 jugadores con licencia y sabemos que tenemos 400.000 jugadores sin licencia tenemos alrededor de 800.000 jugadores en Francia y la mitad de ellos no tienen licencia ese es uno de los problemas que tenemos nos gustaría que todos los jugadores tuvieran licencia porque nuestro presupuesto en Francia está hecho compuesto por un 80% de nuestro presupuesto es la cuota de las licencias y estaba hablando solamente de las personas que tienen licencias cuando hablado de 400.000 miembros estoy hablando de 400.000 miembros con licencia mi pregunta es la siguiente aunque esto es un proyecto joven si tienen calculado un estudio de la gente que por ejemplo del campo tradicional se puede pasar al pitch and bat o si no hacia la larga eso va a beneficiar al campo tradicional que la gente que empiece en el pitch and bat es una buena pregunta al principio del plan tenemos los campos tradicionales que nos dicen vas a desarrollar un plan que será un poco de competencia para nosotros y nosotros decimos no vamos a crear jugadores y luego estos jugadores van a entrar en vuestros clubs depende del lugar de la ubicación del campo en relación con la ciudad si el campo está muy cerca de la ciudad tienes a más jugadores que se quedarán en ese campo no obstante pensamos que el 50% de los jugadores irán del campo compacto y acabarán en un campo tradicional porque necesitan jugar como se juega en todos en todos los clubs y después de un tiempo terminan queriendo jugar en un campo tradicional pero si un campo está muy cerca de una ciudad y prefieren jugar durante una hora probablemente se quedarán en el campo depende del lugar donde se ha ubicado el campo y depende también de la parte el atractivo que pueden tener los clubs que tengan alrededor si tienes un club privado cerca del campo compacto y es caro jugar en el club privado será difícil que se consigan nuevos miembros en este nuevo tenemos a veces campos donde el 90% son clubes privados tradicionales y luego hay lugares donde el 70% son clubs comerciales y es más fácil llegar a estos clubs más comerciales si empiezas en un club compacto en un campo compacto ¿Alguna pregunta? Por ejemplo si el campo está en desarrollo he hecho una broma hace poco sobre la situación en Francia pero creo que en España hay mucha gente que le gustaría hacerse golfista pero en Francia no es la situación igual en Francia tenemos a un tenista y la federación de tenis francesa nos dijo que Eric Noir es de tenista bueno y que hace 20 años hubo un gran boom en el tenis pero no se debía a este jugador sino a que la federación de tenis francesa decidió construir muchas pistas de tenis decidió construir muchas pistas de tenis en todas las ciudades francesas y este fue el principal motivo por el cual aumentó el número de jugadores de tenis en Francia Yannick Noir fue un plus pero no fue el principal motivo tampoco fue más bien un motivo estructural porque se desarrolló la gente juega al golf en los campos si es fácil jugar se lo tienen cerca de casa si es fácil ir y pueden jugar poco tiempo y sin que sea caro pues tendremos más jugadores hemos hablado hemos hablado que el tema del precio es importante también a la hora del juego en estos campos que se hacen hay una política igual de precios en el sentido de el green fee o la escuela o cada instalación tiene su propio precio en los campos fue en francés durante el video en francés uno de los directivos de uno de los campos ha dicho bueno que un green fee depende pero es entre 10-15 euros en este tipo de campos para driving range son 2 euros y puedes jugar inmediatamente y después el precio de afiliación cuando es posible son unos 300 euros para ser miembro y para poder jugar durante todo el año no es caro desde luego no es caro bueno pues muchísimas gracias Pierre si os parece gracias